¡Hola, chicos! ¡Hola! Aquí espero que estén súper bien. El día de hoy es súper feliz porque estamos en un nuevo video. Y como lo vieron en la portada del video, el día de hoy le voy a dar una sorpresa a Pau. Porque vean dónde estamos. Yo creo que todo el mundo reconoce este lugar, ¿no? Entonces, pues estoy muy emocionada porque le voy a hacer esta sorpresa ya que llego a los 5 millones en TikTok. Yo creo que ya la felicitaron, pero si no, vayan a felicitarla. Ya lo ves que estoy muy contenta. Entonces, les voy a enseñar algunas de las cositas que le compré y algunas de las cositas con las que le voy a decorar su hermosa habitación. Ok. ¿Le compré? Globos. Globos. Globos y globos. También le compré esto. Esta es una cajita de las cosas que le compré. Esta es una M de millón. Más globos. Esta que es... Se la voy a comprar que creo que hay. Porque vean, ven lo que le imprimí. Y vean, les voy a enseñar las fotos, ¿ok? Ok, vean. Esta es Pau, Diego, su papá y su mamá. Pau y su papá. Pau y su perrito. Pau y yo. Pau y Diego. Pau y yo. Y Pau, yo, Vale, Kenneth y Kero. Así que, bueno, vamos a comenzar. Bueno, ahora sí, pues acompáñenme. Estoy muy emocionada, muy contenta. Espero les guste esta sorpresa y espero estar bien. Así que vamos a comenzar. Yo ahorita... Ahorita Pau está abajo. Porque ahorita grabamos un video. Estábamos practicando. Y aquí está mi mamá de contistas. Me está ayudando. Pau está abajo y yo le dije, Yo tengo una sorpresa, pero la tengo que preparar en tu recamada. Chicos y chicas, me voy a quedar sin nadie. No sé si un globo se deshumbló, pero yo no. Aquí. No sé si un globo se deshumbló, pero yo no. Pau está abajo. No tiene que ver nada. Yo les voy a contar que no tengo tanta idea de, o sea, de qué voy a hacer. O sea, sí, sí sé, pero no sé. Pau, si estás viendo eso, este, me voy a subir a tu cama, pero sin tenis. ¿Para qué? Para pegar tu hermoso cincón. ¿Aquí? Sí, pero ándale. ¿Y qué haces? Pues luego te los voy a poner unos en la cama y otros en el chico. No, y pegados en el... Y pegados. Mientras vamos a hacer un roll de eso, vamos a empezar a abrirlo y a poner más cosas. Digo, también son para que Pau ponga sus fotos. Yo le imprimí solo algunas. Bueno, en lo que pegaré el cincón. Vamos a ver cómo queda. ¿Aquí? Sí. ¡Vean, chicos! Bueno, ustedes lo ven al revés. Volteamos a la cama. 15 millones. ¡Ah! ¡Qué emoción! Ok, vamos a ver cómo le pegamos estos ahora. Chicos, en estos le vamos a poner en estos. Voy a poner este. Mi mamá me está quedando porque aquí, ¿no? No. Esto lo podemos poner aquí. Y estos, lo pondremos aquí, ¿no? Pero los vamos a subir más así. Ajá, que caiga. Que caiga así. Que caiga esto de allá. Voy a poner más fotos. Ustedes ya las vieron, ya las conocen. Así que, esta aquí. Excelente. Excelente. Aquí sin tapar a Diego. Vamos a poner esta. Esta me gusta mucho. Vamos a poner aquí. Vamos a poner esta aquí. Y, por último, pondremos esta por aquí. Así que, listo. Ya está nuestro increíble cuadro de fotos. Ay, me salteé uno. Miren. Esto mejor aquí. No, miren. Chequense. Sigamos con esto. Vamos a pegar los globos por allá. Mi mamá me dice que hay un plavo y no hay un clavo. ¿Este? Sí. No hay una cauduta. Eh, ¿dónde le ponemos esto? Pues es que yo decía que aquí. Pero tendría. Chicos, estamos en una parte de decisión. Miren. Decimos que así. Pero mi mamá me dice. Chicos, no me gusta. Así. Así será. Chicas y chicas. Miren, así que no me gusta. No me gusta muy bien. Y iremos con los globos. Chicos, vean. Guau. Pues yo creo que aquí. Vean. Bueno, así, ¿no? ¿Cómo ven, chicos? Sí, chicos. Chicas, muy bien. Así me gusta. Bueno, chicos, vamos a pasar a la cámara rápida para que vean cómo lo decoro. ¡Suscríbete! 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 5 meses. Mira aquí también ella te tiene... Sí lo había visto, yo te amré this Te amo, te gustó, me encantó. Te amo mucho, y pues bueno, me gustó, fueron mis cómplices. ¿Metalos? ¿Ellos? Sí. Yo estuve, ya puedo subir, ya puedo subir. ¿Por qué se tardaron tan chicas? En lo que usábamos los gloves, en lo que pegábamos esto, en lo que buscábamos pilas. ¡Oh, qué bonito! Bueno, qué bueno que te gustó, Marenio. Y muchas felicidades. Yo creo que el resultado me gustó, le doy un día de 10. A mí también me gustó. Además los globos brillan, son metálicos, metálicos. Bueno, Marenki, gracias por ver este video. Espero que les haya encantado la sorpresa de todo. A mí me encantó, yo creo que a ti también te ha encantado. A mí también me encantó. Y muchas felicidades, por tus 5 millones. Así es, amo. 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 Bueno, obviamente no hayan olvidado de todo. Pero bueno, nos vemos en un siguiente video. Y pues ya, los vemos. Bye. Bye.